vaya escuchen la adivinanza dice así mira Simón Bolívar nació en Caracas en medio de cuatro vacas se escribe todo eso con tres letras que vaya eso eso dice el gozón entendieron va es que fui muy obvio cuando dije es que yo dije se escribe todo eso tenía que decir así por eso pero tenía que decir Simón Bolívar nació en Caracas en medio de cuatro vacas se escribe todo con dos letras como que habían quedado pensando pero dije eso ay hombre es que yo soy bien bobo es que yo dije que eso es que eso le voy a ser yo una un niño que fue en México hace tres años se fue para España en qué lugar le decían los dientes tan fácil responden pues decime a mí hombre decime a mí decime a mí no se fueron en los dientes en los dientes dice aquella pues sí en la boca los dientes los dientes en la alivina en la boca el no estaba cuando le dijiste no yo no la dije no hombre yo no le he dicho adivina nada no hay nada es que quiero la propiedad de la niña gollita valores aquí donde cuidan las vacas los antelizan los antelizan vamos por aquí me no me voy porque vamos a ir a la migración y ahí todos qué todos callados por qué yo me voy a ir a la inmigración ah migración yo la llevo por Estados Unidos nunca me llevo a los Estados Unidos no 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 Esto lo hago para divertirme, para divertirme, esto lo hago, para divertirme, para divertirme, bekar también con un compacto deyamiento, para divertirme. esto lo hago para divertirme este gran volado que está aquí un puro bujuco a ver qué un buco cuela que calle que calle 7 por aquí estaba la casita mía por ahí estaba la casita de aquel señor que le dio le digo rockero que vive rock imagínese por aquí vivía solito con su esposa su esposa y sus hijos y no había más nadie por ahí vivía el chel de pura uva pero más abajo entre ellos que hacen compañía de repente me imagino que por ahí también debe tener alguna veredita hoy por la uva imagino que le decía hoy por la uva oh rockero venite a una teta donde jugamos naipe ver tele no podemos porque ni luz tenemos yo tampoco tengo tele no porque te ver a ver la novela que está bien buena tomé que ver el tele si es que se ponían así en la cara ajá la tienda de la tienda había un gran bolado de estos pero más ancho ah pues era más gruesa también a la poza había una va que acaba de pasar esta acaba de pasar oiga 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 ahí están los dos a la parte oiga 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 experimenta pulso oiga 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 en la punta anda ay tío sin piedras yo desde que salí a la casa ya venía con un montón de piedras cuando yo estaba más bicho y solo para pegarme las manos yo nunca fui bueno para tirar con un hijo pero pericos son y que son el canto de ellos es de pericos si lo que pasa es que no son pericos de los verdes han de ser de los australianos de los que se fugan y como aquí no hay casa se acuerda aquel palito que vimos se acuerda aquel palito rojo que vimos en la montaña que hasta le tomé una foto al colocho de miniatura aquel es el ya sazonbe ya grande aquel palo rojo que es de ahí ya cuando está grande había un árbol había un árbol quemándose pero así como este estaba ardiendo en fuego y las ramas normales estaba quemando si ya te voy a enseñar la foto mira esta chambonada miren esa chambonada yo le voy a tomar la foto levantarte vos le dijo la mamá mira mira detenete detenete hacele huevo le digo aguanten dos minutos que llegamos arriba ya llegamos a la mara papayita no me no le hagas correr va a haber un momento que la vamos a tener que echarlo por cierto no encontramos ni un camión los camiones que van que sacan de los camiones areneros que pasan por la casa y aquí van bien limpia ya la llena llave eran azules eran y más que estrenando las andaba a ver cuando te compro la niña maricela las otras como un mes pero así me dijo la señora voy aquí donde vivía el pura uva ahí estaba la otra casita son las dos casitas habían aquí el del pura uva y el de roquero porque él era un señor que tomaba bastante entonces cuando andaba bolos decía pura uva así pasaba gritando pura uva no es roquero yo le puse roquero porque todo el tiempo se ha vestido de negro sube todo el tiempo solo de negro solo de negro yo le decía usted como que roquero pues si me dijo que vive rock me decía entonces yo le cuando lo encuentro le digo que vive rock vamos a ver eh muchachos hemos llegado al río de las lágrimas así se llama río de las lágrimas ah no pues si pero como esta gente supuestamente se van a ir río abajo es una opción hay que dejarla que se eche ahí en el agua que se bañe echarle agua en el cuerpecito uva a la papayita bóscalo ah mire lores por aquí viven los gemelos mire los batistas los que dicen oye por allá arriba viven arriba arriba hay un gran huertal y eso que son mandarinas mandarinas una zomba tan chiquita así es buena así es buena chiquita esta es amarilla toma cuidado a ver si corta una o dos ya nos vamos a probar vamos a ver mirad papayita mejadita ve a ver a ver a ver a ver a ver aquí lo veo vamos a ver a ver a ver aquí lo veo ¿Está rico el polvo? Sí Me corta a mí también Vuela ¿Qué? Ácida ¡Brr! ¡Démele a mí! ¡Brr! 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 ¿Cómo es? ¿Está enfermo? Ácida ¡Todo esto es de acá! Ácida ¿Vale? ¿Así ya no es nada? Es nada mozal Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Bien ácida! ¿Está aquí por ver? ¡Qué rico! Está más salada, qué ácida ¡Truébala! ¡Qué no! Vuelve, está más salada, qué ácida esta cosa vos Vuelve, está más salada, qué chiquitas son Sí, tan buenas Ya ¡Túrate! ¡Uy, Tati! Vamos, tenemos al río ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No mire! ¡U recuntó a mí también! Flores Pero es que el día que hizo la gente a comer limón Y usted ya tuvo a comer limón mire ¿No pues? ¿Una muy bien? Esta está buena para echarle sal Y chile ¡Ahhh! como también no se mojan los pies porque si no hay por arriba no se mojan los pies porque si no hay por arriba se les va a hacer lodo vemos en el siguiente video si es que hay donde sacan la arena vemos en el siguiente video